Que el sentir de los axiopolistas, de los correligionarios, es que se vayan. Nosotros no estamos acostumbrados a tener correligionarios que los allanan, que los investigan. Jamás hemos tenido un tema de corrupción. Nuestras bancadas de acción popular siempre han sido las mejores bancadas. Y eran cinco, seis, eran bancadas pequeñas y siempre eran los que sobresalían. Y ahora tenemos a estos angelitos que lo único que han hecho es dañar al partido, dañar al Congreso y atacarme permanentemente. Este señor Darwin le hizo la vida imposible cuando fue elegida presidenta del Congreso. La chantajeaba. Darwin y Espinosa no representan a acción popular. Acción popular representa a aquel líder que realmente está comprometido con la necesidad del ciudadano para buscar una alternativa de solución. Darwin y Espinosa no representan el verdadero espíritu de acción popular. Es un delito muy grave contra todos los peruanos. Y debería hoy día estar preso Darwin y Espinosa. Debería haber tenido una detención preliminar hoy día. Pero no solo Darwin y Espinosa ha cometido ese delito que es especulado de uso. Porque usar bienes del Congreso y la República, que son de todos los peruanos, en papeles, en personal que trabaja para él, es un delito muy grave. Si él tiene inmunidad, por lo menos los trabajadores sí saben lo que están haciendo. Y deberían hoy día tener una detención preliminar. Le pido al fiscal de la nación que inmediatamente denuncie ante el Poder Judicial. Por algo nos fuimos. Por algo renuncié a la bancada. Porque ya los he conocido en este poco tiempo y ya sabíamos de qué pie cojada. Y dime con quién dan y seré quién eres. Y realmente yo no podía soportar un día más con esa gente en la bancada. Ese ahí, los huayquis, ¿no? Están por todos lados los huayquis. Los amiguitos. Hay huayquis también. Siempre hay alguien que te dé un favorcito, ¿no? O que lo puedes comprar con alguito. Esta es la realidad. La vivencia criolla. Lamentablemente. Eso es nuestro país. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Los que se quedaron en esa bancada, ¿no? Que fueron siete, pues salimos ocho. Pero, si no lo expulsan, porque pueden aplicar el reglamento del Congreso muy rápidamente, serían cómplices. No es justo que esta gente tenga una bancada y nosotros, que hemos salido porque no queremos contagiarnos de la mugre que hay ahí, ¿no? Y hacer el trabajo bien, no tenemos. Yo entiendo la amargura y el resentimiento de María Carmen Galva, que es una mujer muy decente, muy transparente, muy pegada a la ley, a la letra, a sus obligaciones, muy responsable. Y claro, este señor Darwin le hizo la vida imposible cuando fue elegida presidenta del Congreso, la chantajeaba, le hizo unas grabaciones en un automóvil que conversaba con ella, él le grabó, y claro, en un automóvil uno puede, y en una conversación privada entre dos o tres personas uno puede decir algunas cosas, algunos gazapos, pero de hecho él grabó esa conversación, la tuvo chantajeada y después soltó la información y salió publicada en todas partes. O sea, ella ha sido víctima del chantaje de un chantajista como es el señor Espinosa, entonces es lógico que hoy día se sienta asqueada al comprobar una vez más la poca calidad o ninguna calidad moral de este señor y que sea vocero además de la bancada de Estado Popular, con complicidad de los que lo dirigieron a él vocero, ¿no? Eso es inaceptable. Ignorantes dicen, yo no sabía, yo sé todo lo que hago. Yo sé dónde visito, sé lo que hago, sé lo que regalo, sé por qué toco la puerta de un ministerio, yo sé todo. O sea, yo jamás diría, no sé por qué, yo sé por qué he ido a visitar al presidente y lo he dicho claramente cuando he salido de presidencia de un miembro del periodismo y yo le he dicho, he ido por tal y tal motivo. Y cuando me han citado en la fiscalía, he ido, no han sabido de qué investigarme y les dije, ¿por qué me están llamando? ¿Para qué me investigan? ¿Por qué? Entonces, yo aquí iba, ahí al Ministerio Público y le digo, díganme por qué me investigan. Primero era el niño de Castillo, después ha sido el niño de Patricia Benítez. Y de ninguno de los dos procesos, me han vuelto a llamar para... Han allanado mi casa. ¿Qué han llevado? En mi casa he encontrado juguetes, ropa para niños, alimentos, que siempre ando buscando por ahí para llevar a la gente más necesitada. ¿Qué han encontrado? Yo creo que no hay mancha alguna. Los niños son delincuentes, no sé qué son, mientras el Ministerio Público no decida cuál es su fin penal, pero Acción Popular es un partido de tradición, es un partido de leyenda, de historia, de gobernabilidad, de decencia política. La denuncia para la expulsión, que eso lo hace la primera sala del Tribunal de Disciplina, que debe tardar probablemente unos tres días más. O sea, de acá a una semana aproximadamente, ya estará fuera de Acción Popular. Debería estar fuera de Acción Popular. Yo, en estos últimos tiempos, he caminado por todo el Perú, por todas las regiones, tratando de que Acción Popular vuelva a esa imagen de Balaúnde, que fue dos veces presidente del Perú, hizo las obras más importantes para el Perú, ha servido a la gente más humilde del Perú, y hoy día estamos pasando esa vergüenza. Ha sido dos veces presidente, nunca tuvo una denuncia fiscal. El resto de los presidentes o están procesados o están presos. Eso es lo que tenemos como legado de Balaúnde. Eso estamos rescatando ahora. Y le pedimos a la Fiscalía de la Nación que de inmediato intervenga y vigile a estos dos congresistas a través de la Policía Nacional y ordene al Poder Judicial solicite la detención. Son los congresistas. Acción Popular nunca ha tenido una mala imagen. Son los congresistas que hoy nos representan a Acción Popular en el Congreso, que son los que nos han generado esa vergüenza a nivel nacional. Y eso nosotros, como dirigencia nacional, vamos a corregir. Entonces, al único que se lo notifica para escuchar sus descargos es a Darwin Espinosa. Ya se le notificó por un procedimiento pasado del caso de los niños, del caso de la señora Sara Goray, que ha dicho como colaboradora eficaz que le ha dado 3 millones de soles. Yo no sé por qué la Fiscalía de la Nación no ha ordenado la detención hasta ahora. Entonces, por esos casos, se le ha iniciado ya un procedimiento sumarísimo por traición al partido. Gracias. 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 Gracias.